El Número 1 El Número 2 El Número 7 El Manoel Juan Con il Número 20 Guadu Juan Con il Número 30 Thierry Chupari Con il Número 27 ¡Pablo Andrade! ¡Cero! ¡Alegui! 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 ¡Y número 23! ¡Albert Mati! ¡Y yo! ¡Eco y el número 10! ¡Y el capitano! ¡Antonio Sotaro! ¡Viva Natale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!